Hola amigos de Teleurban, soy Juan Córdoba Perches, presidente de Fundación Hermes Music. Hermes Music es una empresa distribuidora de equipos profesionales y a largo del tiempo, gracias a su suceso en México, se creó la Fundación Hermes Music, que para nosotros decimos que es nuestro máximo logro. Todos tenemos una deuda con la sociedad en el sentido de ser socialmente responsable, que es el trabajo por la sociedad en la que vivimos. Actualmente tenemos un proyecto nuevo que se llama Claro que se puede. Las acciones principales del proyecto son programas de educación musical, donde los llevamos a niños de la calle, a comunidades indígenas, los capacitamos, les damos los instrumentos. Es un programa a un año de guitarra, de bajo, de batería, de teclado. Esa es una de nuestras acciones. Otra de las acciones damos becas, traemos una exposición de arte huichol que está recorriendo al mundo. Y esta exposición de arte huichol, la intención es que traigamos el orgullo puesto, que sintamos el orgullo de nuestras comunidades y que la gente le dé el valor que merecen. En este caso los huicholes son muy espirituales. Si tú cambias la vida de una persona, solo de una vale la pena cualquier proyecto. Claro que se puede, es parte de las actividades, donde queremos demostrar nuestra cultura primeramente, que la gente sienta orgullo por México. Y presentamos cuatro grandes artistas. Uno de ellos es el maestro Geisel Torres. Va a estar Javier Nandayapa. Vamos a Jóvenes Orquestas. Jóvenes Orquestas abre el festival. Jóvenes Orquestas es un proyecto bellísimo, de un programa que ya tiene 30 años funcionando, de un maestro que da clases en las calles. La música es muy importante porque cada músico nuevo es una pistola menos. Amigos de Teleurban, me da mucho gusto poderlos invitar este próximo 11 de agosto, 6 de la tarde, al Centro Cultural 1. Los boletos son gratuitos con nuestros amigos de Teleurban o pueden vernos en nuestra página, que es www.fundacionhermesmusic.org. No se lo pierdan, acompáñenos, va a ser inolvidable. Para poderme dormir.